Quiero haceros este vídeo para deciros que os presento la canción que le ha regalado mi sobrina Antonia Maya, hecha por Josué Rarujo, un artistazo, y quiero que la escuchéis porque la canción es preciosa, o sea, la canción se llama Dios se ha enamorado de tu corazón, y solamente quiero que la escuchéis porque es divina. Y yo llevo toda la tarde, desde que la estoy escuchando, llevo llorando, y no puedo dejar de hacerlo. Solamente quiero que la escuchéis y la valoréis, y que la pongáis en vuestros coches, que la pongáis en vuestros Instagram, que la pongáis y que la escuchéis, que la canción es muy bonita, y solamente os digo eso, que no tengo más palabras ni más fuerzas para hablaros, y os la presento la canción para que la escuchéis. Esto es la canción entera, y que la escuchéis las veces que queráis, que la compartáis las veces que podáis, lo máximo, para que él se sienta orgulloso desde allá arriba. Os mando un besito a todos, y gracias, Antonio, por ese corazón que tienes, y a tu hijo, Josué, decirte que llevas tiempo en esto, pero eres un artistazo, de verdad, te lo agradeceré siempre. Un abrazo muy fuerte. Os quiero. Un abrazo muy fuerte.